Lo importante es que ustedes ahora no lo carguen con ansiedades como familia, digo, ¿no? Si vos tenés que traer a la perrita, no tenés que venir más. ¿Pero es porque hizo pis el otro día? No, a ver, no, digo, es... Bueno, estás desarrollando habilidades más allá del illustrator, veo. Alguna idiota, sí. Pero nosotros no buscamos empleados. ¿Y con la tierra? ¿Cómo te llevas la mano? No, bien, bien. ¿Y sin la burbuja corre riesgo de vida? Siempre y cuando nos manejemos con la altura del metro veinte que figura en el protocolo. Yo quiero que ríe, yo quiero una noche y un día, yo quiero que más... No, no hay problema. ¿Qué querés que hagamos? ¿Qué querés que hagamos? No, 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 no. Gracias.